Pude que la placa a la compara Mi compa de ese lado Peter Acá de esa zona De ese lado de izquierdo tenemos a mi compa Joel Que está de ese lado Mi compa el video En la tuba Chilo acá, Chilo, Chilo Apiropa a ese compadre para que lo vean A ese... Mi compadre mi amor, el Chupapichulo por supuesto Continuamos a la zona de la música Vamos a cantar la rata bonita Vamos a ver a todos ustedes de los éxitos De la cara musical La carrera gigante veniendo para el día de su rienda Cuanta la que ha venido para el día de su rienda A cantar las mujeres de la manera de mujeres románticas Esto va para las caras chiquititas Eso es todo Yo quiero sentir tanto Y ahora quiero estar Pude ser Pues no para la tuya Ahora Ahora Pienso en ti Por otro lado Y no iré Por otro lado Y no iré Y no iré Por otro lado Alguien estaré Esperándote Con tu nuevo corazón Y un pinche grito mexicano Y no iré Por otro lado Y no iré 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!